Los gobernadores peronistas se reunieron en la Casa de la Provincia de Entre Ríos. El principal tema que trataron durante el encuentro fue la relación de las provincias con el Gobierno Nacional. Una convocatoria para hablar de temas que atraviesan a todas las gestiones provinciales. Somos gobernadores que trabajamos en cada uno de nuestros distritos y tenemos problemas por ende comunes y soluciones que tienen que estar en el mismo camino. Es una reunión con gobernadores que estamos dentro del justicialismo y que venimos también planteando una opción política en tiempos que por supuesto a nadie le escapa son electorales. Somos expresión de la Argentina profunda y queremos por un lado que al país le vaya bien y por eso tenemos la voluntad y la decisión de garantizar la gobernabilidad a rajatabla y la gobernabilidad tiene que ser de ida y vuelta, garantizar la gobernabilidad a la Nación y que la Nación garantice la gobernabilidad también de las provincias. Nosotros decimos que estas son elecciones distritales, digamos, cada provincia va a elegir sus diputados y a partir de ahí lo que nosotros analizamos fue la visión nuestra como justicialista, como peronista. ¡Gracias!